Música 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 Hermanito, ¿qué? ¿Cuál es el muñeco? ¿El muñeco ese? ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene? Papi, no está enfriando ¿Cómo? La verdad es rara porque él debería enfriar ¿Es un aire? Sí, claro Papi, mira, ayer se fue la luz y esa vaina así, ahogaba Es del otro lado Es del otro lado Es más, cuando yo me voy de viaje Primo, que son dos días nada más lo apago ahí, el resto del mes todo el tiempo así ¿Tú no lo vas a descansar muchacho? ¿Cuándo lo prendes? Esa vaina dura todo el día prendido, primo No lo apago nunca, mi hermano ¿Todo el día? Sí ¿Dónde está la condensadora? ¿El corazón? ¿Acá? ¿Acá en el hueco aquel? Sí La vieja Ana La que le hicimos Es la misma La misma vaina La misma vaina ¿Y para qué hay que echarle agua a eso? Ahí no, es que todo está sucio Ahí para refrescar Y mire, mire ese polvo que tú te respiras después de eso en la noche Esa vaina se jodió ¿Tú juegas a play ya? Sí, sí Yo tengo uno así parecido a una casa Sí Pero el mío es blu-ray Es una vaina así ¡Ay! ¡Venga a ver! ¡Ay! ¿Qué? ¿Cuál trate? ¡Ay! ¿Cómo va a prender? ¿No ves que tiene la manguera conectada? ¡Ay! No joda, con razón ¿Quién se mete ahí, primo? No, no, nadie Ustedes nada más ¿Ustedes son los que se meten ahí? Yo tengo que hacer una pregunta, mi hermano Para ver cómo cuadramos la vaina Porque es que se está yendo la luz muchas veces Entonces yo no sé si hay que comprar algo ¿Qué es lo que hay que comprar? ¿Qué es lo que hay que tener? No joda, la otra vez es que le... Tú tienes el número de Rocker Sí Sí, sí, claro Voy a comprar el... El FreakyMaker ¿El regulador? El FreakyMaker en el... ¿El regulador? Sí, FreakyMaker Entonces... Es en el centro Te consiguen un FreakyMaker Que se viene con un Furitoco Entonces eso... Se puede ir a lo que tú quieras Que eso te va a durar Y no se bajó de verdad ¡Ah! Pero para llamarlo... Yo no tengo minutos Bueno, ahora lo llamamos Dale, dale Empecemos a regresar Papi, tú no tienes calor Tengo calor No, no tienes... Sí, sí, pero... ¿Cómo que hago? Ahí tienes la revisión A mí la vez pasada el man que vino Me dijo que era el desagüe Que no estaba ahí Que estaba tapado el desagüe de ahí No había... No lo revisamos el desagüe No está revisado La vaina es que... O sea, tú le hagas un buen mantenimiento ¡Oh! O si no, te tienen que comprar otro, mi hermano Porque esta vaina... Esto no es prenderlo por prender Que es como el que compra el monstruo Que lo prende y no le eche cambiar aceite Esto es que está lavando y limpiando Porque... Así es, así es Estos maneras son delicados Estos aparaticos Estos inverters son más delicados Oíste Nosotros te podemos hacer mantenimiento Ajá Sí, porque después al mes Y hasta que esos maneras no me hicieron bien el trabajo No Entonces es que él me está diciendo Que debo cambiar el aire acondicionado Sí ¿Cuánto te costó este? Como 800.000 barras en la época Vamos a darte 100 barras por él ¿100 barras? Yo lo bajo Sí, pero ya con él no haces nada No, es para sacarle el cobre ya No, ya con él no haces nada ¿Ah, pero sí? Sí, ya no haces nada Bueno, ajá ¿Cuánto me va a costar el mantenimiento que le hicieron a la vaina? ¿Por qué eres tú? ¿Por qué eres tú? Dame 550 barras ya ¿500? Ahí va el aire por 100 o no No papi, que 500 barras por... Ey, me estás pidiendo que cambie el aire acondicionado Y la mano ahora que ustedes hicieron para que lo pueda cambiar Me van a cobrar 500 barras Esto es lo que yo digo Ustedes vienen con la pérdida de aire Si es que trabaja El que sabe uno es él Por eso, yo no soy el que agarre el aire Pero 500 barras no voy a pagar ¿Quién te está haciendo el cierto? Dame los 450 ya Eso sí 300 barras para ayudarlo ¿Cuánto? 300 barras Dame 3 y medio pues ya Vamos yo así Recuerde, recuerde Recuerde 3 y medio Dale pues Sí, dale, dale 3 y medio Te dejámoslo así, ya sabes Bágalo, bágalo Organíceme, organíceme Bágalo, bágalo, bágalo Ya no llames a Rocky Bágalo, bágalo